Hey que onda locos como estan? Bienvenidos a JRStyle, este canal dedicado al estilo y vida para caballeros Y el dia de hoy les voy a hablar sobre mis productos favoritos a lo largo de todo septiembre Utilice unos cuantos productos que ahorita les voy a mostrar que la verdad son buenisimos Estuve probando en especial dos para la cara, dos para el cabello Y tengo que decirles que son productos increibles Muchos de ustedes me habian estado comentando en mis historias de instagram E incluso aqui en youtube que que le estaba haciendo a mi piel, que se veia mas radiante, que no se que Uno son las mascarillas de cafe que se les había comentado y otros son estos productos que les voy a mostrar Voy a tratar de buscar los enlaces de la gran mayoria de productos aqui abajo para que si les interesa los puedan adquirir O los lugares donde yo los adquiri para que pues en su ciudad, esa tienda vayan y los compren ahi Lo primero que les quiero recomendar es una aplicacion que se llama Giant Esta yo ya la conocia, ya se las habia recomendado en un video hace poco Pero la volvio a utilizar hace unos dias porque estaba un poco enfermo Entonces me resulto increible No tiene spam ni nada, unicamente vas a tu chat de facebook Y escribes Giant y ya vas con este pequeño como robotcito con inteligencia artificial El cual checa en su base de datos todos los sintomas que tu le estas introduciendo De la enfermedad que tengas En realidad te va a estar haciendo las mismas preguntas que te haria un doctor Si quieren les muestro Vamos a empezar tratando de que nos diagnostique prediabetes Ya que bueno uno de cada tres mexicanos padece diabetes Y 42 millones de mexicanos padecen prediabetes Asi que esto me parece super importante que si ustedes creen que alguien la puede padecer Que vayan y la chequen Pero bueno vamos a la aplicacion de Giant Vamos a ir a nuestro chat de facebook Lo abrimos, escribimos Giant Y bueno le damos empezar Y este nos va a empezar a escribir que como estamos Que es su trabajo ayudarnos Le decimos que es un placer conocernos Y nos va a aventar un monton de respuestas Giant Nos dice que obviamente no es un doctor Que es un robot Pero resulta bastante gracioso estar platicando con este man Porque nos dice que no nos da mas de 746 años de vida Pero bueno nos pregunta la edad Le ponemos cuantos años tenemos Nos pregunta que donde vivimos Que en que pais Le ponemos que somos de Aguascalientes Que de Mexico Bueno nos pone algunos gifs Unas imagenes Para empezar a diagnosticarnos Nos pregunta que si alguien de nuestra familia tiene prediabetes Le ponemos que si Se aguita Y nos empieza a dar mas respuestas Asi como de La talla de nuestros pantalones Lo que medimos Cuantos kilos pesamos Chegue con los chistes Como para hacerlo un poco mas amigable Y que no se note como que estamos platicando con un robot Y asi nos va a seguir haciendo como un poco mas de preguntas Que si estamos cansados Que si hemos tenido visión borrosa Y pues ya le decimos que no Y asi Nos va a seguir haciendo mas preguntas Para que de aqui vaya discerniendo un poquito Que si tenemos prediabetes O no tenemos prediabetes O que enfermedad podemos tener Tambien nos pregunta Cuanto tiempo hacemos ejercicio Que si pasamos mucho tiempo sentados Frente a la computadora Que nuestro origen es el trinco Nos empieza a preguntar muchisimas cosas Hasta que nos dice Que tipo de resultados Nos arroja el programa Tambien nos dice Que tipo de diabetes Podemos tener Según los datos que le metimos Y de nuestra familia Y bueno Ahi nos da unas cuantas soluciones De diabetes Diabetes Prediabetes Y ya podemos darle En que es Que hacer Como se cura Y bueno Nos va a seguir mandando Varios resultados La aplicación Para que de esta manera Conozcamos Cuales son las medidas Que debemos de tomar Le damos que eso es todo Y como pueden ver Es super sencillo Es como si fuéramos Con un doctor Y pues creo que resulta Bastante interesante A veces que estas enfermo Que no sabes que tienes Date un poquito de idea Que hacer Contra tu enfermedad Y bueno Sigamos un poquito Con el video Y primero les quiero mostrar Este voluminizador Para el cabello Ya se los había mostrado En un video anterior Donde estaba invitando El peinado de Mariano Tivallo Que si aún no lo has visto Te lo voy a dejar aquí arriba En una tarjetita Para que vayas Y lo cheques Pero la neta Es que este voluminizador Es la onda Le da número uno Mucha textura a tu cabello Le da bastante volumen También como que Lo empieza a fijar un poco Y bueno Este ya lo tenía utilizando Hace tiempo Lo dejé de utilizar Lo volví a comprar Y no recordaba La belleza Que es este Se llama Rock On Este yo lo compré En Sally Beauty Al igual que este Que es una cera En spray Nunca había visto Una cera en spray Bueno este te deja El cabello increíble Yo ya cambié La cera extreme negra Por este producto Porque aparte De que te fija el cabello Es cera También te lo deja Con un efecto mate Entonces está increíble Yo creo que Lo he utilizado bastante En estos días Realmente me peino diario Lo tengo desde hace Como dos o tres semanas Y siento que Le queda como todo esto Entonces Te rinde bastante De igual manera Les digo que lo pueden comprar En Sally Beauty Creo que me costó Cerca de 120 pesos Pero neta Por la forma En como rinde Si es como un ofertor Lo siguiente que compré Fue este perfume Hugo Boss La neta Este es la onda Ya lo he estado utilizando Un poco Yo había estado usando El Acqua di Gio De Giorgio Armani Ese me gusta muchísimo Y es que el otro día Estaba por Liverpool Pasé por los pasillos De perfumería Me pusieron un poco De este Y dije Man Como no había utilizado Este perfume Obviamente ya lo conocía Pero nunca lo había utilizado Hasta ya que existía Hasta el momento Que lo olí Y neta Es increíble Este perfume Me gustó muchísimo Tiene un olor Súper fresco Súper frutal La neta Yo se los recomiendo Muchísimo Ahorita cambié un poco Por el Acqua di Gio Acqua di Gio es mi favorito Pero este me gustó Mucho el olor Ya después les grabaré Un video sobre Cual puede ser mejor Y para que ocasione Díganmelo si lo quieren Aquí abajo En los comentarios Ustedes están indecisos En comprar un Hugo Boss Este Locos Es la onda Los siguientes productos Que les voy a mostrar Va a ser de cierta manera En como los utilizo Entonces El primero es Este Es un jabón Para la cara Se llama SkinCeuticals Y la verdad Este está Muy muy bueno Como pueden ver Ya llevo como un mes Utilizándola Ya llevo como la mitad Con este Te tienes que lavar la cara En la mañana Y en la noche Pero lo good de este Es que Número uno Te limpias la cara Para dejarla perfectamente limpia Y número dos Tiene activos Para regenerar la piel Y para eliminar las arrugas Espinillas En marcas de acné Y todo ese tipo de rollos Y está super cool Porque mientras lavas tu cara La estás ayudando Entonces Resulta Increíble Este la neta No recuerdo Cuanto costó Lo compré en una farmacia dermatológica Pero de igual manera Voy a buscar los enlaces Para dejárselos aquí abajo En la cajita de descripción Por si les interesa Pero este producto SkinCeuticals Es la onda La neta Yo se los recomiendo muchísimo El segundo producto Es este Que se llama Neostrata Esta también Es la onda Después de que me lavo la cara Este lo aplico por la noche Lo aplico a modo de crema Por toda la cara Hasta que mi piel la absorbe Y este lo que nos va a ayudar Es eliminar todas estas horribles marcas de acné Nos va a ayudar a prevenir las arrugas Si ustedes son personas Que juegan mucho fútbol O están en la calle Y se suelen muchísimo Este le va a venir de mucha ayuda Porque les va a ayudar bastante A cuidar su piel Y otra cosa Es que nos va a ayudar A aclarar un poco la piel Y a darle un poco más de textura Por ejemplo Si tienes esos huequitos Te voy a dar como a rellenarlos Con el tiempo Para que se vaya viendo Más tersa tu piel Porque este promueve La regeneración celular Este en combinación Con el otro Creo que son La mancuerna perfecta Y por último He estado utilizando Bastante Este bloqueador De la marca Bioderma Se llama Fotoderm Nude Touch De 50 Plus Y este está buenísimo Y es que últimamente Que salía a grabar Videos de outfits Lo tenía que hacer Por la mañana Porque Dani Quien me ayuda No podía en otro horario Entonces tenía que ir a solearme Y me ponía mi bloqueador Normal Pero quedaba todo blanco Como Gasparin Y la neta Eso no se ve chido Fue en la farmacia Del ahorro A esta si la pueden comprar ahí Y encontré Este bloqueador Que es color piel Entonces está súper chido Porque te lo pones Y no quedas súper blanco Si no quedas perfectamente Al tono de tu piel No parece que tengas bloqueador Yo se los recomiendo muchísimo Si ustedes utilizan bloqueador No les gusta Como grasosos Todos blancos Y meos Por el bloqueador Entonces Este viene súper bien Además de que tiene 50 plus Lo que nos dice Que nos va a ayudar muchísimo A prevenir los rayos del sol Yo se los recomiendo muchísimo Este Y todos los demás productos Que les mostré Se los recomiendo Porque están muy buenos Pero bueno locos Esto es todo por el video de hoy Estos fueron los productos Que utilicé A lo largo de todo septiembre Si quieren más videos Como este Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Para probar nuevos productos Y traérselos En el video de octubre Pero bueno locos Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Tengo pagina de facebook Twitter e instagram En los cuales estoy subiendo Fotos de outfits Súper buenos Esto es todo por hoy locos Recuerden suscribirse Para más estilo Y más videos Aquí en JR Style Nos vemos ¡Gracias!